Pico 4 son las gafas de realidad virtual que me han llegado y la verdad es que son una maravilla En este vídeo vengo a deciros pues lo que es mis impresiones, lo que es la review de estas gafas Y bueno, la verdad es que tengo muchas cosas que decir porque la verdad es que me han sorprendido mucho y para muy bien Lo primero que me salto a la vista, ya lo visteis en el primer vídeo, es lo importante que es para mi El hecho de que unas gafas sean grandes y a su vez que sean para personas con cabezas grandes Es decir, yo por ejemplo la silla que tengo aquí detrás de Genesis yo peso 100 kilos y tiene que soportar 100 kilos como mínimo Y lo mismo aquí, estas gafas tienen que ser para cabezones porque yo soy bastante, bastante cabezón Y el hecho de que se puedan ajustar desde la parte trasera como es aquí al gusto e incluso luego podemos O sea, se quedan bastante fijas porque estas gafas, recordemos que dentro del posible menú que tiene, tiene distintos modos Y entre ellos está el modo fitness, entonces estas gafas están hechas como para que nos movamos Con lo cual está muy bien Y una cosa que me ha encantado es el hecho de poder movernos total y absolutamente libre Ya que no tienen cables Esto es de verdad algo para mi súper importante, que tienen muy buenas las gafas Pero por ponerme un poquito quisquilloso, el hecho de que no tenga cables a mi como creador de contenido me perjudica un poco Porque es más difícil grabar Pero lo que es gaming, tu te coges las gafas y puedes jugar en la habitación, puedes jugar de pies O puedes jugar desde el parque, desde el garaje, desde donde te le dé la gana Lo bueno que tiene es que luego una vez entramos al mundo ya tenemos como la opción de situar lo que sería nuestra área de juego Podemos hacernos un área de juego sentado o un área de juego de pies Una vez que tenemos esa área de juego podemos incluso crear un área de juego personalizada Esta área de juego va a ser la que si traspasamos el límite va a decirnos ya Oye, cuidado que te vas a dar una hostia a otra pared Y lo mismo también para detectar el suelo ya que vamos a tener que hacer muchos ejercicios De movernos para arriba, para abajo, para los lados, etc, etc Lo que es el tema del visor es una maravilla La verdad es que tiene un sistema nada más comenzar O sea, es una cosa que no se puede grabar porque es justo al principio Pero básicamente las lentes es como que se te adaptan a tus ojos Lo cual te ayuda a que puedas llegar a conseguir una visión más óptima En función de cómo tienes el tema de los ojos He de decir que también tiene una conectividad muy buena Ya que tiene dentro de las posibilidades para poder manejar lo que son las gafas de realidad virtual Tenemos las propias gafas que como os digo tienen un navegador Tienen varias aplicaciones, tienen juegos, tienen un marketplace Donde podemos comprar diferentes juegos Entre ellos el Superhot, podemos jugar un juego de Peaky Blinders Alguno de Angry Birds, podemos conectarnos a TikTok Podemos conectarnos a YouTube A ver lo que os dé la gana en Netflix HBO, etc, etc También podemos ver vídeos Para ver vídeos por ejemplo como podrían ser de alguna montaña rusa También podríamos ver algún vídeo de lo que sería gente en la piscina Y también una cosa que me ha encantado Es que podemos conectar las gafas a lo que es el ordenador Y disfrutar de juegos como podrían ser Subnautica No Man's Sky, Phasmophobia, podemos jugar el Skyrim VR Half-Life Alyx, etc, etc De todas formas no es imprescindible para poder jugar a juegos de ordenador Que lo hagamos por cable Ya que si tenemos dentro del mismo Dentro de lo que sería la misma conexión Como puede ser, imaginaos que tenemos un ordenador que está conectado por Wi-Fi Y las gafas están también conectadas a la misma red Si estamos conectados dentro de la misma red Podríamos jugar a los juegos Si es verdad que es menos recomendable Ya que los juegos, pues salvo que tengamos una conectividad 5G Los juegos van a ir un poquito más trastabillados No cuesta nada enchufar las gafas con el cable Y de esta forma va a ser mucho más cómodo Y va a ser mucho más fluido La única pega que bueno, si queremos hacer giros de 360 grados Pues nos va a comer el jaguar Y nos vamos a dar una hostia con el cable Sí o sí De igual forma dentro de lo que es el tema de poder ver los amigos Los juegos, etc, la verdad es que es muy chulo Lo que es la parte que tenemos ahí dentro Una de las cosas que probablemente más me ha gustado Es que incluso me sorprendió O sea, aparte de que son unas gafas muy cómodas Que están llenas de sensores O sea, tienen sensores por todas partes Lo cual nada más encender las gafas Ya te dice y puedes ver dónde estás Es el tema de los auriculares Justo aquí dentro Dentro de lo que sería esta parte de aquí Tenemos como unos altavoces Entonces yo me acuerdo que estaba jugando la primera vez Y tenía la sensación total y absoluta De que estaba conectado a mis auriculares Pero de repente dije O sea, hice el gesto de quitarme los auriculares Y no los tenía Y la verdad es que se oye muy bien No es que sea un sonido espectacular No os esperéis aquí que tengáis el mismo sonido que los auriculares Pero el hecho de poder jugar desde donde nos dé la gana Es una auténtica maravilla Mientras, encima, pues manteniendo lo que es el audio Estas gafas además cuentan con muchísimos tipos de Pues bueno, accesorios y demás cosas Que podemos ponerles para poder mejorar O añadir o adaptar a nuestra experiencia de juego Las gafas de por sí tienen una batería Que dura, pues bueno, tampoco dura tres días Pero bueno, dura unas cuantas horas Teniendo en cuenta que, bueno, además son las gafas Que tienen aquí un ventiladorcillo Que la verdad es que no calientan mucho No hacen mucho ruido Tienen, como os digo, una serie de accesorios Estos accesorios pueden ir desde algunos auriculares Perdón, algunos cargadores que podemos poner aquí Externos para poder aumentar la batería O incluso esto que me he comprado yo por Amazon Esto no me lo ha regalado nadie Que son básicamente una funda Para transportar las gafas Ya que, pues las gafas ya de por sí Ya vienen solas Y no solo transportarlas Sino guardarlas en casa Yo creo que una carcasa dura Está muy bien Donde podamos incluso dejar aquí los mandos Y lo que es todo lo demás Porque los juegos van a ir instalados dentro Estas gafas concretamente Además son de 128 GB Ya os digo, la única pega que puedo llegar a ponerle a estas gafas Es el tema de para tema de creación de contenido Ya que para poder crear contenido Luego tienes una opción dentro del menú Que se llama transmisión Y ahí tendríamos como para poder transmitir Lo que es el contenido Lo que estamos viendo de las gafas A una televisión Podemos transmitirla a la aplicación de Pico VR Que nos podemos descargar en el móvil La cual funciona bastante bien Para poder descargaros, jugar O sea, compraros los juegos de TC Está bastante bien Y luego tenemos la opción de a un navegador Entonces nos van a dar una URL La cual tenemos que poner Y con eso podríamos ver Pero obviamente no es lo mismo una transmisión por cable Como podría ser Como lo que yo juego Por ejemplo al Cyberpunk 2077 Que lo estoy jugando en el propio ordenador Entonces no hay ningún tipo de corta ni nada Porque está transmitiendo en el propio ordenador Aquí como es una transmisión Para lo que es el tema de creación Y transmisión de contenido Es un poco más complicado No es imposible Pero ya os digo Tenemos que recurrir a este formato De transmisión Que va a ser un poco menos Menos fluido Pero así a grandes rasgos Yo diría que Estas son las gafas De verdad os digo Perfectas Para comenzar Dentro de lo que es el VR Sobre todo Teniendo en cuenta Que la mayoría de la gente Que va a jugar a este tipo de cosas No van a ser creadores de contenido Y van a irse a poder disfrutar De juegos como VRChat El juego este Que nunca me acuerdo El Superhot El... No sé El Half-Life Alyx El Skyrim VR El No Man's Sky Subnautica Fasmofeo Y todo eso Os vais a poder jugar Porque además También tienen micro Entonces yo creo Que son unas gafas maravillosas Para poder empezar Son unas gafas Que lo bueno que tienen Es que se pueden limpiar Muy fácil Porque como veis Se puede retirar esto Y entonces Por lo que sea Por un casual El perro Véase que está aquí atrás Se las come Pues podéis Cambiarlas O sea Se sienten unas gafas De gran calidad Y que además Pues bueno Sinceramente Las recomiendo Total y absolutamente En cuanto a lo que son Los mandos Sinceramente Los mandos No tienen demasiado Historia Simplemente son los mandos Que tienen aquí Un recubrimiento Luego tenemos Lo que es la cuerdita Que podemos ajustar Pues bueno Para que lo tengamos así Porque vamos a jugar A muchos juegos En los que por ejemplo El Superhot Es que es uno de los juegos Que me he comprado Vamos a coger shurikens Y literalmente Vamos a hacer así Y para soltarlo Y puede ser que se nos escape Y así pues no se nos escapa Lo que es el mando Cosa que es importante Ya que son unas gafas Que no valen poco Entonces Eso por ahí Luego también tienen aquí Pues básicamente Botón A, B, X, Y Unos joysticks Que nos van a servir Tanto como para mover Al personaje Como para poder mover Lo que es Donde queremos situarnos Porque hay muchos juegos Que no nos van a dejar Movernos como tal Sino que nos vamos a tener Que ir como teletransportando Y luego tenemos aquí Lo que son dos palanquitas Y aquí otras dos Estas vienen a simular Las de arriba Como si cerrásemos esto O sea básicamente Para juegos de tiros Van a venir genial Y luego las que son Las de aquí dentro Van a ser como Para simular Que estamos agarrando algo Es decir por ejemplo Aquí esto Suponiendo que fuese una pistola Aquí estaría agarrando la pistola Y este sería El gatillo De disparar También tenemos accesos rápidos Para poder hacer Capturas de pantalla También tenemos accesos rápidos Para lo que es el menú Para grabar Y luego para transmitir Y bueno chicos Esto ha sido todo Por la review de hoy Y el próximo vídeo Que haremos de estas gafas Bueno haremos más Porque jugaremos a cositas El próximo vídeo Será jugando un juego Y ya viéndolas En todo su potencial Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!